Un, dos, tres Aunque tú digas que ya no me quieres Aunque tú digas que me has olvidado Yo estoy seguro que todo es mentira Porque yo fui tu primer pasado Yo estoy seguro que todo es mentira Porque yo fui tu primer pasado El primer amor que te enseñó todo Que te hizo sentir tu cuerpo desnudo Por primera vez muy juntito al mío Te enseñé mi amor eso que ahora sabes Y aunque tú quieras olvidarte de yo No podrás porque siempre estará impreso Dentro de tu alma el recuerdo mío Yo fui para ti tu primer pasado Dentro de tu alma el recuerdo mío Yo fui para ti tu primer pasado Estoy bebiendo sin parar para olvidarte Quiero embriagarme y arrancarme tu querer Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco Te viendo olvidaré Con trago de caña y agüita de coco Tu amor poquito a poco Te viendo olvidaré Dicen que el trago de caña y agüita de coco Dicen que el trago cura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Dicen que el trago cura pena se olvida Pero yo bebo y más recuerdo tu amor Para olvidarme bollón No es por borracho Que bebo este agua ardiente Eso piensa la gente Para olvidarme bollón Que bebo este agua ardiente No es por borracho Al